Ya saben que estamos en una serie de la mejor 250, la mejor moto, las mejores opciones que hay en motos de 250 centímetros cúbicos Pues hoy me vine a ver una moto nueva, porque si es nueva, acabo de salir, se llama Venom 250, creo, vamos a hablar sobre ellas Y pégese porque si usted está escogiendo su primera moto puede ser una gran posibilidad, una muy buena posibilidad por costo-beneficio Porque lo más teso de esta moto es su precio, caminera miramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así se va a llamar el video Gracias por ver 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 el video esta moto un pibe. Entonces le digo, 24 por 24. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, mirá, es fácil. 24 meses de garantía o 24.000 kilómetros. Lo que primero pasa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Me gusta la moto. El primer mantenimiento, ¿cuánto me va a costar? Le digo, uy, te va a costar una barbaridad, loco. Tenés que cambiarle el aceite y el filtro, porque la mano de obra me la paga la fábrica a mí. Ah, sí, Marcelo, ¿y cuánto te vale? 105 lucas. ¿Tres hamburguesas? ¿Sí o no? Sí. Y el segundo a los 5.000, ¿no? Ese es a los 1.000. ¿Y a los 5.000 cuánto te vale? Uy, vos sabés que te vale 105.000 pesos. ¿Me entendés? O sea, es muy barato. Y entonces vos decís, Marcelo, imagínate que me tumbaron la moto en el parqueadero, no sé qué. ¿Cuánto vale la manigueta? 25 lucas creo que vale. Acostumbrado vos a una manigueta. ¿Cuánto vale? 270. 270. Entonces todo para ellas es así en ese valor. Y lo hay. O sea, Uteco tiene todo. Y sí, boludo. Es que esa es la ventaja. Se consigue todo. Esa es una gran opción. Económica, barata. Se me hace que costo-beneficio. Creo que esta ya está entonces en la punta del costo-beneficio. O sea, de la masa económica de 2.50. Oye, le veo algo raro. Es esto. ¿Esto qué es? El cargador de USB. Ah, es que no lo había visto por el otro lado. Ya viene como accesorio. Sí, sí, sí. Claro, ya tiene, ya viene como accesorio. Bueno, parceros, entonces les cuento. Igual acá, Marcelo, ¿hay disponibilidad? ¿O seguimos esperando? Sí, sí, sí. Tenemos en azul. Yo creo que vos ya mostraste el azul. Sí, el azul ya la... Esa es la que le hice las tomas bien bacanas. Ok, ok. Y tenemos la negrita. Y si ya sos un poco más retro, que querés usar el casquito así, vos sabés que son estilos, ¿no? Sí, estilos. Y vos sos el que hace tatuajes y no sé qué. La retro que está ya viene. No, tenés que meterle un peso más, mirá. No, nada, ya está. Parola en LED, direccionales en LED, doble disco adelante, suspensión invertida. O sea, de verdad, opciones tener. Ya saben, ahí se les dejó la información. Solamente ustedes, ahí nosotros se la cocinamos y ustedes la comen. Es así, es así, facilito. Ah, me gustó tal moto, me llamo Juan Pérez, mi teléfono es tal, yo pin, pantallazo para mis asesores y siempre estamos dispuestos. Y pin, 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 pin. Y chao. Y pam, pam, pam. Y a pasear. Chao, nos vemos en un próximo video pegados y pongan en los comentarios qué moto quieren ver y ahí nos vamos hasta allá, investigamos, les traemos a los duros y ya. Eso es todo. Eso es todo. Despídete. Chao. Chao.